Con toda razón se insiste en nuestro tiempo que la catequesis tiene que tener una tónica positiva. Es decir, debe destacarse ante todo el bien que la religión y que Dios mismo trae a nuestra vida. Vivir la fe no puede ser un ejercicio de constante temor como el que puede tener un paranoico. Esa sensación de si hago esto me voy a condenar, si hago esto me voy al infierno, si hago esto Dios se va a disgustar conmigo. Esa sería una religiosidad demasiado imperfecta y además una religiosidad que sólo puede hermanarse con serios trastornos de la personalidad. Así que está muy bien que aprendamos nuestra fe de un modo mucho más constructivo y mucho más positivo. Dios es amor. Dios es el Padre amoroso. Dios es el Padre que ha llegado al extremo de entregar a su propio Hijo, el cual muriendo en la cruz ha derramado esa sangre preciosa que nos lava de todo pecado y que nos abre las puertas de la gloria del cielo. ¡Qué mensaje tan hermoso! ¡Qué mensaje tan positivo! Y sin embargo, hay también una advertencia que hay que hacer. Imaginémonos que en una cierta población mucha gente, se trata de una población en el campo y hay toda una multiplicación, hay toda una peste de culebras y están mordiendo a la gente y están envenenando a muchos. Es un veneno muy fuerte. Llega a ser letal en muchas personas. Y bueno, gracias a Dios existe el antídoto. Se desplazan funcionarios del gobierno, del Ministerio de Salud, llegan allá y traen suficiente ración de inyecciones, de ampolletas, en fin, lo que utilicen los médicos para darle este antídoto a todos los que han sido picados por las serpientes. Luego habrá que tomar medidas, por supuesto, para que esos animales no sigan infestando aquella región. Pero por ahora hay que dar el antídoto. Todo bien, pero ¿qué cree usted que le va a suceder a aquellos que rechacen el antídoto? Dios es amor y Dios trae la salvación. Y esa salvación está de algún modo empacada, si queremos hablar así, empacada en el bellísimo mensaje del Evangelio de salvación que anuncia con fuerza y con cariño a la Iglesia en medio de las limitaciones que también la Iglesia tiene, ni más faltaba. Pero ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a suceder si alguien rechaza ese antídoto? Grábese esta cita bíblica, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 30. Ahí se habla de cómo hubo algunos que rechazaron el antídoto. Se les llaman los fariseos y los escribas. A través de Juan el Bautista, Dios estaba ofreciendo un camino, un camino de salvación, camino que empieza por el arrepentimiento. Por supuesto, lo primero, si soy picado de serpiente, es reconocer que he sido picado por la serpiente, es reconocer que hay veneno en mis venas. Ese es el arrepentimiento. Ese es el reconocimiento de una necesidad que yo tengo. Pues los fariseos y los escribas no quisieron reconocer eso. Y por consiguiente, como dice una traducción, frustraron el plan de Dios para con ellos. Lucas 7, 30. Que eso no te vaya a suceder a ti. Que tú no frustres el plan de Dios. Y la manera de nunca frustrar el plan de Dios es abrirse a su amor, pero abrirse desde la verdad de lo que hemos sido. Y para eso es necesaria conversión. Es necesario arrepentimiento. Es necesario ser transformados desde la verdad para llegar a la bondad.